Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Destroy All Human, vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado siendo Crypto 137 y teniendo que destruir a todos los humanos. Bueno pues adelante y engeis con la amenaza mutante. Tiene un cabezón tío. Esta misión tiene pinta también de ser en base militar, por lo menos por la foto de esta miniatura del juego. Vamos a ver, la anterior ha estado muy muy chula tío. Muy muy chula, me ha gustado mucho, sobre todo porque el mapa ha sido bastante amplio. Te dejan atrás por aquí, te dejan atrás por allí. Incluso podría haber entrado disfrazado pulsando el, lo de las teclitas de la puerta en la misión anterior. Pero bueno, ya no tiene remedio. Vale. Llega al laboratorio sin que te detecten Bueno, pues empezamos con este Que está aquí de espalda Y creo que por aquí se puede entrar Hola A ver Lee Destruir la caja A ver, pasa por aquí No te pares, tío Una cosa que tengo que hacer es aumentar Que me dure más el holobob sin leer mentes Me está yendo Uy, la máquina esa me puede detectar Corre, corre Corre Verle De más mentes Uff, hay un montón de cositas de estas azules, eh Bueno, que le den por culo, tío A ver Esto me hace daño Me da igual que no me detecten, tío A ver, aquí entonces quizá La puerta tendrá un teclado La puerta tendrá un teclado, ¿no? What's going on? Planeta Tierra Uh, pero La puerta de esto, ¿dónde está? Aquí, aquí está la puerta Tienen mutantes A ver, recupera un poquito el escudo Amigo Crypto La defensa serán todos los tíos que entrarán entrando, ¿no? Ah, bueno, y el robot este Acuérdate Cuidado con esa almendra garrapiñada ¿Me lo he cargado ya? Uy, creo que viene más gente, ¿no? Esto está cerrado A ver Este lo voy a hipnotizar Sírveme Buf Buf Eh Humanos cabezones No sé si bajar abajo, tío A ver, Z Ataca a tus colegas Vale Ataca ¿Dónde están estos tíos? A ver, cuatro Normalmente agarra piñada Uy, va a morir el que tengo yo Inotizado, tío Ah, pues se levanta Mira un cerebro, voy a cogerlo Hola amigos Pone de superar las defensas Pero Pero ¿Toda la gente que viene para acá Lo sigo matando? Eso No, no entiendo Mira, a ver El que tiene El que le coge el cerebro Sigue luchando Antes de morir Lucha por mí Cerebros Cerebros Vamos Vení para acá, pájaro Aquí lo espero Comiendo un huevo A ver Sírveme Sírveme Bien Creo que me falta algo Porque No avanza la barra No avanza la barra Algo estoy haciendo aquí mal Algo no estoy haciendo Estoy bien, creo yo A ver A ver Ya este ¿Por qué le disparo No le hago nada? Ahora Carga el arma Uy Qué mal estoy Me voy para arriba Algo no estoy haciendo bien Epilepsia Hostia Vacas Vacas verdes Pues Pues Cosa más rara He cambiado de arma sin querer al acostarse todos es que pesado ay, coño mira que no ve el teclado, tío joder yo lo he visto cerrado y digo por ahí no se puede pasar hay que esperar a que venga un montón de gente más porque pone supera las defensas matando gente, me han dado una barrita me la han llenado a la mitad mata al mutante mata al mutante y destroza el laboratorio lo segundo es fácil lo primero veremos a ver uuuuuh míralo explotar explotar ah, pensé que podía entrar, pero no esto nada y para qué me sirve hacer explotar eso a ver, entremos aquí hostia, no me han visto a ver a ver soy un científico que me he encerrado con esto, que me he encerrado y no puedo salir a ver, hay que obedeceme vale a ver, pues que me falta más uuuh, hay más gente aquí al acostarse vamos mi soldaico ahí, aunque está apuntando al cielo tío, se supone que tendría que dispararle a estos tíos arriba ni nada, esto es un bug o el tío ahí mirando ahí para arriba, a la luna de valencia a ver si por aquí puedo destruir alguna cosa más a ver esto esto estaba antes, creo que estaba cerrado vamos a entrar me suena que estaba cerrado y por aquí, por aquí venía yo no, por aquí no ve me falta algún uno de estos por romper a ver a esto creo que es la transmutación a ver y si munición pero no me han dado nada me están dando de otra arma porque para la sonda nada más que tengo una bala bueno, a ver ah, vuelvo al piso de arriba si, pero aún así querría yo destruir destruir el laboratorio pero se ve que está todo destruido o yo no veo nada a ver esto esto va a ser no, también está roto bueno, pues vengamos para acá aquí, vale y yo buscándolo atrás vale ay, que melico estoy, que poquito me quejo a la vez y te acuestas ya es que ha matado al soldado, ¿no? creo yo que, creo que ha matado al soldado, ¿eh? bueno, pues hay que salir de aquí a ver porque no puedo porque no puedo salir ahora porque ahora sí me dejo utilizarlo bueno, vamos a hacer lo que dice la misión amigos, bienvenidos bienvenidos la primera es esta uy piratear uy uy uy, ¿por qué pierdo por qué pierdo tanta vida? a ver, voy a hacer como como en la otra misión me quedo por aquí y ya está vale jiji jiji sí me pongo cheto y ya venimos aquí tranquilamente esto quizá el juego tendría que impedirtelo Porque si no sales y ya está Y de hecho está bajando Hasta el nivel de amenaza Me espero y ya hasta Dejan de buscarme Mira como ya vuelven A su asunto Como se van alejando Lo que pasa es que por aquí si entro Me van a ver A ver Ah es esto no Subir al platillo Ah está aquí fuera no Dadme vuestro cerebro Dadme vuestros Y luchad contra vuestros amigos Aunque no le he estado dando tiempo Uy Vale 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 ya me voy Ya me voy Usando el boom sónico Vale vamos a buscar el boom Que es esto Hay que destruir edificios No le hace nada A ver Ya está Vamos a cargar los escudos Vamos Yo no lo de destruir edificios Con el boom sónico Será dejar el edificio muy débil Y que el último disparo Lo mate A ver Vamos a ir cargando El ovni Ay Pues me queda muy poquita vida Ahora la R no me da Toma Uy el platillo Me quedo en edificio ¿Dónde está? Aquí Como me den se acabó Bien Perfecto Uff No sé por qué ahora con la R no me estaba yo recuperando Bueno Mira lo que pone aquí Transmuta Automaticular ¿Cómo se lee esto? Transmuta Automaticulizador ¿Y para qué servirá? Armónica de escudos Omicron Bueno Bien Misión complicada Muy complicada Y la de gente que he matado La bien ¿Y si intentásemos ir comprando esto? Chocan con su objetivo Como si fueran enormes Es que esto Permitiría levantar hasta un tanque Como si lo viera Y es muy muy tentador Escudos Aumentar los escudos De cripto Esto es Los objetos y vehículos destruidos Por la detonación Tienen mucha posibilidad De transmutarse Bueno Sonda anal Presión rectal ¡Uuuh! Madre mía Y este Este hay que reconocer Que es bastante bueno En tanto en cuanto Cuando atacas tanques Y digamos Objetivos gordos Esto da capacidad Y esto hace disparos rápido Y esto El fuego sostenido Aumenta gradualmente El daño infligido Al objetivo Y puede prenderle fuego Y esto El fuego sostenido Aumenta rápidamente El daño infligido Al objetivo Y puede prenderle fuego Lo mismo de antes ¿No? O quizá ahorrar para esto El daño del arco eléctrico Aumenta al saltar A objetivos adicionales En lugar de disminuir O comprar esto Es que yo que sé O esto Comenta un poquito más El holobop Son nada más que 500 Vamos a comprarlo El resto A ahorrarlo Para Para otra cosilla Bueno Selección de misión A ver cual nos toca La siguiente Y por qué sale Mi jefe Bueno Aquí vamos a dejar El episodio Con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al video Me gusta también Si queréis que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que se pasa Pásame un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y recuerden Que nos vemos En los juegos Pecador No puedo